Todo vale más de alguna forma Y siempre ha sido así Poco a poco todo se va a la roma Y es que siempre ha sido así No sé si es por inocente Pero trataré de reprimir Este ser inconsciente De no dejarme ir Esta vez ya no tengo expectativas Ya casi todo me da igual Y al final de cuentas tomo estas vías Porque me preocupo de más Quizás si pienso diferente Podría progresar Ser algo inteligente Y dejarme atrapar Quiero gritar Gritar que me lo habían dicho Que iba a pasar Que fui consciente en un inicio Trato seguido de mostrarme indiferente Cuando ya he tenido suficiente Pasa seguido que me encuentro tan ausente Que invento historias para estar presente Quiero gritar 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 ¡Suscríbete al canal!